En el implacable campo de batalla cinematográfico, Mercenarios 4 se erige como un explosivo testamento a la perseverancia del género de acción. Dirigida por el maestro del caos controlado, Eduardo Montalbán, la película nos sumerge de lleno en un torbellino de balas, explosiones y giros inesperados. Trama y temas La trama, aunque aparentemente sencilla, es hábilmente elaborada para mantenernos al borde de nuestros asientos. En medio de enfrentamientos tácticos, traiciones y lealtades cambiantes, Mercenarios 4 explora temas de camaradería, redención y la imprevisibilidad de la naturaleza humana en medio del caos. La película se sumerge en las sombras de la moralidad, donde los héroes y villanos a menudo intercambian sus roles, desafiando nuestras propias percepciones. Actuación y personajes El reparto encabeza esta carga cinematográfica con interpretaciones convincentes y carismáticas. La química entre los personajes principales se traduce en una dinámica de pantalla palpable, proporcionando momentos de humor negro y emotividad que equilibran la intensidad de las secuencias de acción. Sylvester Stallone y Michele Rodríguez destacan, infundiendo a sus personajes con profundidad y humanidad. Dirección y cinematografía Montalbán demuestra una vez más su maestría en la dirección de secuencias de acción magistrales. La cinematografía se convierte en un ballet caótico de balas y coreografías explosivas, manteniendo un ritmo frenético que nunca se siente abrumador. Los paisajes exóticos y los escenarios bien elegidos añaden capas visuales a la experiencia, transportándonos a lugares tan peligrosos como fascinantes. Partitura y diseño de producción La partitura, a cargo de la talentosa Isabella Sánchez, eleva la tensión y la emoción, adaptándose perfectamente a cada escena. El diseño de producción, desde los intrincados búnkeres hasta los vehículos blindados personalizados, crea un mundo tangible que respira autenticidad y detalle. Efectos especiales y edición Los efectos especiales, aunque en ocasiones exuberantes, no pierden de vista su propósito, impulsar la narrativa y enriquecer la experiencia visual. La edición precisa mantiene un equilibrio delicado entre la acción desenfrenada y la coherencia narrativa, asegurando que cada explosión y enfrentamiento contribuyan al desarrollo de la historia. Ritmo y diálogo El ritmo, como el estruendo de un tambor de guerra, marca el pulso constante de la película. Cada escena está meticulosamente ensamblada para mantener la atención sin descanso, sin caer en la monotonía de la acción desenfrenada sin propósito. Los diálogos, afilados y llenos de matices, aportan profundidad a los personajes y revelan capas ocultas en medio de la vorágine de balas. Resonation Personal Mercenarios 4 logra una conexión emocional más allá de las explosiones y la adrenalina. A medida que los personajes enfrentan sus demonios internos, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza y decisiones en momentos cruciales. La película no solo golpea visualmente, sino que también resuena en un nivel emocional, dejándonos con una mezcla de euforia y reflexión. En conclusión, Mercenarios 4 es una sinfonía caótica de acción y emoción, una odisea que desafía las convenciones del género. A pesar de algunas concesiones narrativas, Montalbán entrega una experiencia cinematográfica que satisfará a los amantes de la acción y resonará con aquellos que buscan más allá de la superficie de la violencia ficticia. ¿Es esta entrega un digno cierre para la saga? Eso queda para que los espectadores decidan en un debate que promete ser tan intenso como la película misma.